Hola y bienvenidos a Expo Agro Futuro. Tenemos de nuevo esta cita para conocer lo mejor que hay en el agro y por qué no, dentro de los proyectos productivos que tal vez le pueden servir a usted. Así que acompáñennos a ver todo este recorrido de cosas maravillosas, de países y no solamente de países, también las cosas de Colombia, porque Medellín es el marco de esta gran exposición. Definitivamente Expo Agro Futuro es una de las plataformas más importantes a nivel de agronegocios y es por eso que no solamente hay personas a nivel de Colombia, sino que tenemos países invitados como Israel, Nueva Zelanda, Holanda y por supuesto Chile. Así que veamos qué nos traen ellos en innovación. Yo soy paisa, pero llevo ya 30 años viviendo en Israel. Yo sabiendo cuáles son las necesidades del agro colombiano y también teniendo la experiencia de la agricultura en Israel, entonces sea hacer el matching o digamos la conexión de las soluciones que existen hoy en Israel para la problemática del agro colombiano, no digamos problemática, sino para las necesidades del agro colombiano. Yo fui miembro de un kibbutz durante 25 años. Ahí tuve la oportunidad de especializarme en el cultivo de dátiles. A través de ese éxito en los dátiles, llegué también a ser asesor agrotecnológico de la Embajador de Colombia en Israel. Me invitaron a Colombia para identificar actividades agrícolas que pudieran sostener a grupos de reinsertados. O sea, lo que se trató, lo que se hizo fue un programa preliminar para poblaciones vulnerables en Colombia. La idea es ser como el vínculo entre empresas colombianas y empresas israelíes. Para eso traemos la representación de varias empresas israelíes. Y yo quiero el éxito del agro colombiano. Yo creo que son dos países que tienen, digamos, unas economías muy diferentes, pero se complementan. O sea, lo que existe en abundancia en Colombia se puede vender en Israel. Y podemos aprender también mucho de lo que tiene el conocimiento israelí. Y comenzamos nuestro segundo día de recorrido aquí en Expo Agrofuturo. Y no nos podía faltar venir acá a los stands de Boyacá, porque ustedes siempre tienen una gran participación. ¿Cómo es estar aquí en este Expo Agrofuturo? Para nosotros es una fortuna que el gobierno departamental apoye estas iniciativas. Nosotros llevamos viniendo a Agrofuturo 10 años consecutivos. Y la gente de Medellín se espera un año para comprar nuestros productos. Este es el stand dulce de Agrofuturo. Usted habla con mucha pasión sobre todos estos productos. ¿Qué es lo que hace la gobernación de Boyacá? ¿Qué es lo que hacen ustedes para poder ayudar a estas personas que tienen estos proyectos productivos? Esto es algo maravilloso porque esto es una familia. Nosotros como Gobernación de Boyacá los capacitamos en liderazgo, en valores, en trabajo, en equipo, en atención al cliente, en cómo participar en una feria. Esto de las ferias es adictivo. Esto es una pasión. Mauricio, es muy difícil trabajar la apicultura. Es que lo que pasa, uno no se imagina tener granjitas de abejas. O sea, uno piensa que eso es muy chiquito. No sé, es muy difícil trabajar la apicultura. No, no es difícil y es un paradigma que tenemos que quitarnos. La apicultura y el trabajo con las abejas es uno de los principales y fundamentales en la economía y en los ecosistemas, en la conservación y en la continuidad de los ecosistemas. Hay diferentes formas de trabajar, pero no, no es difícil y hay que quitarnos ese paradigma. Parece que las abejas están empezando a desaparecer, dicen por ahí. No sé, ustedes han visto esta crisis. ¿Cómo ven esto? Sí, pues lastimosamente están empezando a desaparecer y se están muriendo las abejas, las colmenas se están acabando. Hay diferentes factores. Las comunicaciones es uno de ellos. Las ondas es una de las causas que están. Pero ahorita estamos viendo mucho la acción de los agroinsumos y agrotóxicos que sí está afectando ese declive de las abejas. Ahora sí, muéstrame entonces qué es lo que ustedes hacen tan maravilloso, qué son, por ejemplo, estas cosas tan raras que uno dice, ¿esto con qué se come? Pues son productos muy especializados y que se pueden incluir en la dieta de las personas. O sea, cambiar todo ese chip que tenemos, cambiar la sacarosa, por ejemplo, por la miel que es un edulcorante, pues, genial. Y en especial nosotros tenemos esta miel que tenemos acá, es miel monofloral de encenillo. Está cristalizada, digamos. En comienzo, y para informarle a la gente y, digamos, en cuestiones de educación, hay que decir que la miel se cristaliza, es un proceso natural. El único producto alimenticio del mundo que no se daña es la miel, por ese proceso de conservación y de preservación en el tiempo, y que lo da la cristalización. Quiero decir, dar las gracias de ser invitado a honor. Es un orgullo estar acá, pero también nos sube la obligación a tener una buena presentación este año. Ya es el tercer año que está Chile en esta feria, que ha ido de a poco creciendo, creciendo. Cuando fue la primera vez veníamos temerosos a ver qué era esto, del agro futuro, de los servicios. Y hoy día, con el pabellón de honor, ya qué querés que te diga, estamos fascinados. Esa innovación que ha hecho de Chile ser uno de los principales proveedores de fruta en el mundo, es lo que queremos compartir con el pueblo colombiano. Como, por ejemplo, estamos con un producto especial para cuando vienen esas heladas, que te mata la producción. Es un producto con mucha innovación, en que tú lo aplicas, y la helada no te va a traer un problema en que se te pierde la plantación. Yo creo que es importante alianzas público-privadas. Hoy día, Chile exporta todo lo que más de... Si yo hablo de lo no cobre, Chile es el gran productor de cobre, entonces, si saco cobre, el 50% son producción agrícola en lo que se exporta. Y eso ha sido porque hay una alianza público-privada en tanto negociar los acuerdos de libre comercio, en negociar las aperturas sanitarias en el exterior, pero más encima en tener productos de calidad, de trazabilidad, que sean inocuos y que obviamente sean sustentables con el medio ambiente, que es lo que hoy día todos queremos. Cuéntanos, Alexander, de qué se trata Agromap y por qué es tan importante para el agro. Claro, mira, Agromap tiene más de 180 cultivos donde pueden identificar plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales. Y dentro de poco, mientras las empresas se registran, porque acabamos de liberar, van a encontrar la solución a todos sus problemas. Por lo menos en Colombia tienen que estar los productos que tengan registro ahí. La aplicación es totalmente gratis. Funciona sin internet también después que la descargas. Y desde allí vas a poder enviar fotografías y recomendaciones. Un ejemplo, tengo una plaga que de pronto no la logré ubicar, aunque están casi todas, de su gran mayoría. Les digo, oye, mira, tengo esta plaga, enviando una foto, no la encuentro en la aplicación. Desde allí vamos a poder responder y poder ayudar a todo el mundo en lo que necesite. Y continuamos en Expo Agrofuturo y nos hemos encontrado cosas muy lindas. Aquí hay un proyecto familiar muy hermoso y Sara nos va a contar un poquito de cómo ha nacido todo este proyecto, qué es lo que aquí hay generaciones en las generaciones. Sí, bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos Frescos del Roble, somos una empresa envigadeña, somos productores y manufacturamos también nuestros productos y tenemos cosas súper ricas. Entonces, les voy a contar más o menos. Tenemos pastas de tomate, tenemos mermeladas, tenemos aderezos, ahora tenemos una nueva línea de quesos y panelitas, aparte de la miel de abejas, pues que también la procesamos con las mejores técnicas. Entonces, todos estos productos son basados en productos donde toda la cadena de custodia de la materia prima se cuida para que ésta sea de buenas prácticas agropecuarias, ¿cierto? Además de esto, no hacemos uso ni de colorantes ni de conservantes en ninguno de nuestros productos, para que aparte de que sea algo muy rico, sea algo muy saludable. ¿Ustedes cultivan todo lo que hay aquí? No, tratamos de cultivar lo que más podemos, pero la tierra no es tan grande y el resto de cosas las compramos a productores de la zona. Entonces, tenemos productores en Perico y Pantanillo, en el mismo sector del Bayano, donde también son personas que han trabajado con el municipio en todo el tema de buenas prácticas agropecuarias. Entonces, tienen productos muy buenos y se aprovechan también los productos de temporada. Asofrucol está en Agrofuturo mostrando lo que hacemos, cómo prestamos esa asistencia técnica integral, cómo apoyamos a nuestros productores a ser competitivos y sostenibles en el tiempo en este maravilloso negocio de las frutas y las hortalizas. Las personas que sean productoras de frutas y hortalizas se pueden agremiar a Asofrucol si cumplen con unas condiciones mínimas. Primero, tener una unidad mínima rentable suficiente que lo sustente como productor. Segundo, que esté también agremiado a otras organizaciones para que sean competitivos. Y tercero, que sepamos para qué nos asociamos. ¿Y para qué nos asociamos, decimos en Asofrucol? Para dos grandes temas, para adoptar tecnología y para hacer ventas con fichas. El sector antifrutícola sí es rentable, solo sí, si lo hacemos bien. ¿Qué es hacerlo bien? Saber sembrar, saber cultivar, ser empresarios y saber a qué mercado vamos a llegar. Aquí tenemos algo que recoge los desechos de nuestras mascotas. Listo, entonces empecemos por el servicio. Este servicio, este potecito se instala en urbanizaciones, en unidades y en parques abiertos. ¿Qué tienen que hacer nuestros usuarios o las personas que tienen mascotas? Simplemente recoger el excremento de la mascota de esta manera. Mira, miren tan práctico, no estamos o no estamos usando las bolsas plásticas que se demoran entre 100 y 500 años en degradarse, sino que usamos esta y es totalmente... Todas las veces que... Exacto. Viene la persona y deposita en este sistema. A ver, miremos. Así. Bajas el piecito y lo colocas adentro. O sea, no tiene contacto alguno con la manito, con este sistema, lo deposita aquí y esta palita la devuelve a su sitio para que otros usuarios que también tengan mascotas lo puedan seguir haciendo. Entonces, miren todos lo que nos estamos ahorrando. Estamos evitando el impacto ambiental porque no estamos usando bolsas plásticas. Los olores. Entonces, ¿este botecito al lado de mi casa me va a generar un olor horrible o ustedes cómo hacen para controlarlo? El sistema se ha diseñado de tal forma que no genere olores. Cuando abrimos este tanquecito bota una especie de inactivador de olores que lo que hace es que no va a permitir que esos olores se expandan. Ya después de que esto se llena, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con esto? Y entonces, ¿yo cómo hago para recoger? Viene lo más bonito y elaboramos a partir de estos excrementos que son de perritos y de gaticos a un orgánico por un proceso especial de biotecnología. Como estos excrementos tienen patógenos, entonces lo que hacemos es con un consorcio microbiano inactivar esos patógenos y devolverlo a la tierra, este abono, de una forma natural. Este abono tiene una característica especial, es que tiene un intercambio cationico excelente, entonces le va a permitir a la tierra, a la plantica, nutrirse muy bien, que acepte esos nutrientes muy bien. No tiene olor alguno y salió 0% de patógenos. Y todo esto salió de nuestras mascotas. De nuestras mascotas. Bueno, cuéntanos, Claudia, ¿qué es la feijoa? Hay mucha gente que dice, ¿feijoa? ¿pero qué es eso? Habemos personas que no somos de la parte céntrica del país y que desconocemos como estos productos. La feijoa es la fruta típica de Tibasosa, Boyacá, donde yo vengo. Y esa fue traída originariamente del Brasil, pero en Tibasosa fue donde más tuvo el auge y se empezaban a hacer todos los productos. Y en este momento ya se manejan alrededor de unos 50 productos de feijoa. La feijoa es como una fruta muy parecida a la guayaba, más o menos. Es una guayaba verde, que es agridulce. La cascarita es agria y el centro es dulce, pero es muy agradable para consumir. Bueno, y entonces cuéntanos, ¿ustedes qué es lo que hacen con esta fruta tan maravillosa? Nosotros hacemos sabajón, helados, postres, arequipes, dulces, mermeladas, almíbares, en fin, vino. Hay una infinidad de... inclusive ahora se está elaborando cremas, o sea, productos cosméticos para la belleza con esa fruta, porque es una fruta que regenera las células. Mejor dicho, o sea, ya sabemos por qué tienes la piel tan bonita, Claudia, porque ella, mejor dicho, utiliza todos los productos de feijoa. Pero bueno, aquí, por aquí conversando, alguien de Boyacá nos dijo, hey, no se pueden perder los sabajones porque los sabajones son afrodisiacos. ¿Cómo así que son afrodisiacos? Cuéntenos qué son esas propiedades para que compren sabajón. Sí, dicen que es afrodisiaco, que la feijoa en sí, la fruta es afrodisiaca, y ahora combinada con leche, con licor, con aguardientes, pues imagínense, muy afrodisiaca. Cuéntanos, Catalina, ¿qué vamos a necesitar para hacer esta delicia? Bueno, les cuento que yo tengo ya un previo adelantado que es la base del crepe, porque si tenemos 24 horas de reposo nos va a dar un mejor resultado. Pero ¿qué tiene esta receta? Tiene harina de trigo, tiene leche, tiene huevos y tiene un poco de mantequilla derretida. Todo eso lo licuamos, lo procesamos y se deja en reposo por 24 horas. Adicionalmente, vamos a hacer la manzana confitada, para eso necesitamos mantequilla, muy importante que sea mantequilla, no margarina. Aquí ya vamos a agregar la manzana. La manzana la tenemos que picar muy, muy, muy pequeña. Vamos a picar, bueno, depende para lo que lo vas a usar. En este caso la picamos muy pequeña porque la queremos para pasabocas, pero si esto es un desayuno que le vas a hacer a tus hijos, que igual sería delicioso, la vas a picar más grande, porque necesitamos que cuando ellos partan su crepe, pues sientan la fruta que se van a estar comiendo. A la manzana verde le vamos a aplicar azúcar, ¿qué tanta? En lo posible que cubra un poquito la cantidad de manzana que tenemos. Y al final le vamos a poner un poco de vino blanco. Todo se lo ponemos junto en la preparación. Esto es un proceso demorado, pero nosotros ya tenemos una preparada con anticipación, pero queríamos que ustedes vieran todo este proceso. Vertemos la mezcla. Más o menos, ¿cuánta cantidad le echamos para hacer nuestro crepe? Que nos cubra el fondo del recipiente en el que le estamos preparando de la sartén. Y lo movemos para que se esparza perfectamente. Ahí vas a ver que se empiezan a formar unas burbujas. Cuando tengamos ya todo el fondo cubierto de burbujas, quiere decir que nuestro crepe está listo para voltearlo, y ahí ya finaliza la preparación, porque ya está cocido, simplemente le estamos dando color. En el momento en que nuestra preparación esté lista, apagamos el fuego y ponemos la rama de romero. Tapamos y con el simple efecto del calor, él va a soltar todo el aroma que es lo que necesitamos. No necesitamos color, sino que necesitamos aroma. ¿Color perfecto? El color perfecto, el dorado que queremos. Terminamos únicamente la cocción y ya estamos listos. Entonces ya simplemente rellenamos nuestro crepe. Aquí le podríamos poner crema chantilly, le podrías poner un helado en caso de que no sea un desayuno. Nosotros le vamos a poner un poco de queso crema. Ya saben ustedes, con frutas podemos hacer cosas saludables y que no necesariamente tiene que ser siempre comida chatarra. Exactamente. Muchísimas gracias Catalina. Continuamos en la feria y les prometo que me voy a comer este crepe. Bueno y continuamos por acá por la feria y como ustedes saben a nosotros nos encanta mirar todas las cosas innovadoras. Ya nosotros habíamos hablado con Hans en ocasiones anteriores, pero aquí estamos con Juan Fernando. Y entonces, bueno, queremos que nos cuente qué es lo que nos traen a la feria en este momento y por qué ustedes vienen a una feria como esta que tiene que ver con el agro, con un montón de botellitas. Bueno, era un reto, era un reto venir a Expo Agrofuturo. Entendemos que esto es una plataforma de lanzamiento de este tipo de negocios del agro. Descubrimos una planta que es milagrosa, que es el aceite de higuerilla, la planta de la higuerilla que aquí en Colombia, pues todos comúnmente conocemos como rastrojo. Usted coge semillas de higuerilla, las tira a unas piedras y ella crece milagrosamente. De esa planta nosotros aprendimos a hacer un jabón, un jabón ecológico, que no tiene fósforo, que no tiene amonios, que no tiene glicol, que no tiene flúor, que no tiene fenoles. Y es la única oferta, la única propuesta que hay en el mercado para cuidar al planeta ecológicamente, sosteniblemente y económicamente. Es una planta amigable con el medio, es supremamente conocida, estamos ya básicamente con cultivos muy importantes, los cultivos que están en el occidente de Antioquia y en otras partes. Lo que se conocía de higuerilla en Colombia, es que lo único que se podía hacer con higuerilla era biocombustible. Y nosotros tenemos unas investigaciones, que ya dimos el primer paso con una de ellas y es un jabón desengrasante ecológico. No hay una alternativa en el mercado ecológico, biodegradable y sostenible, como el aceite de la higuerilla. El aceite de la higuerilla tiene unas bondades enormes y hay una invitación para toda la gente del agro. Amen la higuerilla. El aceite de higuerilla es tan preciado, que si usted cultiva higuerilla se vuelve petrolero, petróleo verde. Sencillamente el aceite de higuerilla reemplaza todos los usos que da el petróleo. Estamos ya trabajando, ya trajimos dos compradores internacionales y otros que estamos en camino de desarrollar y creo que para este año podemos lograr un éxito en el tema exportador. Ya lo hacemos, pero crecemos más. Y continuando en la feria, caminando por acá me encontré algo que nunca creí que me iba a encontrar. Un pargo, una vaina enorme. Estamos aquí con Carmen. Carmen, ¿cómo hicieron ustedes para traerse este animalote hasta Espogro Futuro? Fueron con los programas, entonces buscaron personas que tuvieran la capacidad y nosotros éramos pescadores y vieron en nosotros el potencial como pescador y nos asociamos. Éramos ya una asociación y ellos lo que hicieron fue fortalecernos con un dinero. Nos dieron un beneficio de 150 millones de pesos y nosotros con eso compramos dos botes, BLC, dos motores 50 con todos sus equipos de pesca y hoy en día estamos acá, ya totalmente organizados, somos una asociación muy fortalecida y no, el ministerio está contento con nosotros porque vio en nosotros que éramos unas personas muy responsables y aquí nos tienen, nos trajeron a participar acá.